Yo no sé Porque mi cuerpo cambia día con día Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Y ahora despierta la mujer que en mí dormía Y poco a poco se muere la niña Y empieza la aventura de la vida Y ahora me enciende como un sol a primavera Mis sueños se convierten en promesas Hoy cambia el corazón de la enseñanza Yo no sé Porque mi cuerpo cambia día con día Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? 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 Y ahora despierta la mujer que en mí dormía Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Empieza la aventura Y ahora me enciende como un sol a primavera Mis sueños se convierten en promesas Me cambia el corazón de quinceañera Y ahora despierta la mujer que en mí dormía Y poco a poco se muere la niña Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Ahora me enciende como un sol a primavera Mis sueños se convierten en promesas Me cambia el corazón de quinceañera 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 ¿Qué será? Yo no sé Porque mi cuerpo cambia día con día Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Y ahora despierta la mujer que en mí dormía Y poco a poco se muere la niña Y empieza la aventura de la vida Y ahora me enciende como un sol a primavera Mis sueños se convierten en promesas Me cambia el corazón de quinceañera Yo no sé Yo no sé Porque mi cuerpo cambia día con día Porque mi cuerpo cambia día con día Y siento que yo ya no soy la misma Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Y ahora despierta la mujer que en mí dormía Y poco a poco se muere la niña Y empieza la aventura de la vida Y ahora empieza la aventura de la vida Y ahora me enciende como un sol a primavera Mis sueños se convierten en promesas Me cambia el corazón de quinceañera Y ahora despierta la mujer que en mí dormía Y poco a poco se muere la niña Y ahora despierta la noche Empieza la aventura de la vida Ahora me enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Me cambia el corazón de quinceañera 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 Será, yo no sé Porque mi cuerpo cambia día con día Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Y ahora despierta la mujer que ni dormía Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Y ahora me enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Me cambia el corazón de quinceañera Yo no sé Yo no sé por qué mi cuerpo cambia día con día Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? 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 Ahora despierta la mujer que ni dormía Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Empieza la aventura Ahora enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Me cambia el corazón de quinceañera Y ahora despierta la mujer que ni dormía Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida